Ahora puedes jugar, divertirte, conocer a tus ídolos, enterarte de todo acerca de ellos y ganar miles de premios, aplicando todo lo que sabes sobre tus novelas preferidas. Cinco participantes pondrán a prueba sus conocimientos sobre las novelas más conocidas. En cada programa, dos celebridades de la novela serán invitados de honor y participarán en distintas etapas. ¡Gran final! Habrá tres preguntas definitivas. En cada respuesta correcta se irá tensando más la situación de cada equipo, ya que sólo aquel que tenga el mayor puntaje se llevará el gran premio. Un programa imperdible para cualquier fan de telenovela. Pasión de novela.